Lima Cristal, dirigía Alberto Tejada y se lesionó, entró Jorge Torral pero ahorita empiezan los mensajes y te sacan la última vez Fran Rojas, Arce, rebotada la pelota en Jordi Reina Alba Racine, Alba Racine la tiene, va Alba Racine para darle, Alba Racine, Alba Racine buena pelota para Jordi, Jordi está, Jordi está... ¡Gol! 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 De Alianza Lima en 55 segundos del segundo tiempo una buena pelota en el área de Alba Racine fue sin querer queriendo y apareció la garrotera aunque celebró de otra manera apareció Jordi Reina ahí en el área debajo del arco para decirnos que ahora estamos en Guacho Pacífico Fútbol Club 0, Alianza Lima 1 aumenta con todas las repeticiones Flavio Francisco en CMD Bueno, esto lo pedíamos a Alianza, ¿no? Tranquilidad para dar ese pase mira cómo se toma su tiempo Alba Racine ve el movimiento que le hace Jordi Reina le mete un buen pase y sin querer queriendo como dice la frase mete el gol Jordi Reina pero qué buen pase Alba Racine, ¿no? Esa es la paciencia tuvo tranquilidad Alba Racine para ver el movimiento del compañero esto es lo que le estaba faltando a Alianza paciencia, movimiento se la lleva se iba y con el taco la termina en puma con la pierna izquierda